Con las palmitas arriba mi gente, las palmas arriba, las palmas, 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 y esto dice así más o menos. ¿Qué es lo que nos pide la gente? Cumbia. ¿Qué es lo que nos pide la gente? Cumbia. ¿Qué es lo que nos pide la gente? Cumbia. ¿Qué es lo que nos pide la gente? Cumbia. ¿Qué es lo que nos pide la gente? Cumbia. ¿Qué es lo que nos pide la gente? Cumbia. ¿Qué es lo que nos pide la gente? Cumbia. que nos piden la gente 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 y me está para entrar en ambiente me pongo de mente también no sabes de mezcla el trascendente